La Fiscalía General del Estado dio a conocer los avances de las investigaciones en los hechos ocurridos en el fraccionamiento y el refugio la tarde del pasado miércoles 8 de agosto. El vicefiscal de investigación del delito, Humberto Pérez González, informó sobre el reporte de un fallecido en dicho fraccionamiento derivado de un tiroteo en una vivienda donde trabajaba como escolta de un empresario. Se sabe gracias a la información recabada que personas a bordo de un vehículo blanco agredieron a los elementos de seguridad privada, lo que derivó en la muerte de uno de ellos, para de manera posterior disparar al domicilio donde se encontraba el empresario, para de inmediato huir a bordo del mismo vehículo junto con otro color gris que ya se encontraba originalmente en el sitio. Dijo, desde los hechos fue emitida la alerta para dar con las personas y los vehículos involucrados, situación que se mantiene, así como se cuenta con testigos que han ayudado a mayor información. Hasta el momento se sabe que la persona que se presume era el objeto de la agresión salió del domicilio junto con el resto de sus escoltas después del hecho, desconociéndose hasta el momento su paradero. Bien, primero, la persona que era objeto de la agresión, lo único que podemos decir en este momento es que se supone que es un empresario, no podemos decir la actividad aquí en concreto porque es parte de la investigación y respecto de la segunda pregunta, no tenemos nosotros información de que se tratase de algún elemento de la policía de Tequisquiapa como mencionas. De igual forma, se sabe que el empresario es originario junto con sus allegados de Jalisco y Tamaulipas. Se desconoce que el fallecido fuera un ex-elemento de la policía municipal de Tequisquiapan. De los imputados se conoce sus rasgos físicos, así como las características de los vehículos usados. Por otro lado, continúa la investigación sobre si el ataque está relacionado con alguna actividad del empresario. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.